Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para esconder las heridas A veces solo una gota puedo esconder las heridas Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena no se olvida Y para qué llorar, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a esconder el momento Para entender el destino Voy a empezar en silencio Para esconder el camino Y para qué soñar, pa' qué si duele una pena no se olvida Y para qué soñar, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Siempre para adelante no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, siempre baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Siempre para adelante no mires pa' atrás ¡Vaya! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la